vale sin que sin que suene ninguna nota no hace falta que suene nota lo más suave que puedas tener este contacto aquí el pulgar así y ahora suave menos 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 peso todavía menos presión como silbar pulgar aquí se siente más esta parte mira aquí así y nada nada de depresión y sobre el diapasón hasta hasta abajo hasta abajo de todo cada vez más rápido y más pequeño y la primera posición no no primera posición no primero con el 3 como el 3 hasta que lo haces aquí mira pero muy suave la cabeza derecha vale ahora hasta aquí y atrás aquí y atrás tiene que abrirse abajo con la misma dirección que la mano eso es más suave todavía más suave como un armónico eso eso sin notas y notas como un fantasma eso eso es vale vale